Santa Eva La Biblia nos presenta a una primera mujer, Eva, que es el punto de partida de la mujer de hoy, una humanidad que va con fuerza hacia adelante y en el que la mujer está recuperando el terreno perdido. La Biblia explica, en el Génesis, que Adán dio nombres a todos los animales y a todas las aves del cielo y a cada una de las bestias del campo, pero que no encontraba una compañera para él, por lo que Dios sumió a Adán en un profundo sueño y quedó dormido, y tomó una de sus costillas y la rellenó de carne, y de la costilla que el Señor había tomado del hombre hizo una mujer y se la presentó a Adán, que exclamó, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes, ella se llamará varona porque ha sido formada del varón.